No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores Y me ha prohibido rendirme El Señor de los señores Y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores Y me ha prohibido rendirme El Señor de los señores Y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme No voy a detenerme porque está conmigo No voy a detenerme No voy a detenerme No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores El mejor de los mejores Y me ha prohibido rendirme No voy a detenerme El Señor de los señores Y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme No voy a detenerme No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores Y me ha prohibido rendirme El Señor de los señores Y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme No voy a detenerme porque está conmigo No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores Y me ha prohibido rendirme El Señor de los señores Y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme El Señor de los señores y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme El Señor de los señores y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme El Señor de los señores y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo 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 No voy a detenerme porque está conmigo. El mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme. El Señor de los señores y me ha prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda. Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a detenerme porque está conmigo. No voy a permitir que mi vida se rinda. Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a detenerme porque está conmigo. El mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme. El Señor de los señores y me ha prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda. Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a detenerme porque está conmigo. El mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme. El Señor de los señores y me ha prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda. Me he propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a detenerme porque está conmigo. El mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme. El Señor de los señores Y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo Prohibido rendirme No voy a detenerme porque está No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo Prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo El mejor de los mejores Y me ha prohibido rendirme El Señor de los señores Y me ha prohibido rendirme No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo No voy a detenerme porque está conmigo No voy a permitir que mi vida se rinda Me he propuesto a mí mismo Y me ha prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo No voy a detenerme porque está conmigo No voy a permitir que mi vida se rinda No voy a permitir que mi vida se rinda No voy a detenerme porque está conmigo Y me ha prohibido rendirme No voy a detenerme porque está conmigo No voy a detenerme porque está conmigo Que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme, no voy a detenerme porque está. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme, no voy a detenerme porque está conmigo. El mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme, el Señor de los señores y me ha prohibido rendirme. Que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme, no voy a detenerme porque está. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme, no voy a detenerme porque está. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme, no voy a permitir que mi vida se rinda. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme, no voy a detenerme porque está. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme, no voy a permitir que mi vida se rinda. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme, no voy a detenerme porque está. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme, no voy a detenerme porque está. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. El mejor de los mejores, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a detenerme, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. El mejor de los mejores, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. El mejor de los mejores, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. El mejor de los mejores, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a detenerme porque está conmigo el mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a detenerme porque está conmigo el mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. Me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a detenerme porque está conmigo el mejor de los mejores y me ha prohibido rendirme. El Señor de los señores, me ha prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda, me propuesto a mí mismo prohibido rendirme. No voy a permitir que mi vida se rinda.